Música Fantasía Mi cantar Flor de melancolía Que yo te vengo Música Granada, tierra insalentada En tardes de todos Música Mujer que conserva El embrujo De los ojos Moros De sueño rebelde Y grita la Cubierta de flores Y verso tu hoja De grana Tu voz Esa ventana Que me habla de amor Granada Manola Cantada En coplas Música 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 De rosas De rosas Música 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 Música